¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este día con mi periodismo de vida, pues hablando de un avance científico que cambió radicalmente la historia de la humanidad. Y vale la pena detenernos a saber más y hacer esta reflexión juntos. ¿A qué me refiero? Antes de la aparición de este avance científico, de esto que cambió radicalmente la historia de la humanidad, pues la esperanza de vida era muy corta. Una de las grandes pandemias que arrebató la vida a millones de personas fue la sífilis. Siglo XV aparece por primera vez en Europa y arrasa, porque es una enfermedad infecciosa, transmitida principalmente por un tema de contacto sexual, y hasta principios del siglo pasado, pues se consideraba tan mortal como en su momento, sin grandes investigaciones ni conocimiento, fue el VIH. En 1944 surgió un nuevo tratamiento a base de un descubrimiento que revolucionó la medicina en el mundo. Sí, hoy vamos a hablar del antibiótico. Hasta 1944, fíjense. ¿Qué tanto sabes tú de un antibiótico? ¿Qué sabemos? Bueno, antibiótico, pues lo que siempre se empieza uno aprendiendo, ¿no? El antibiótico es, significa contra la vida, contra los microbios, hay varios tipos, hay antibacterianos, antivirales, antimicóticos y antiparasitarios. Entonces aquí podemos más o menos entender tú y yo que los antibióticos atacan bacterias, hongos, virus y parásitos. Así es. Hasta ahí vamos. Para eso sirve. Ahora, en el caso de los medicamentos que son eficaces contra varios organismos, son antibióticos de amplio espectro. No sé si alguna vez habías escuchado ese término. Los que solo eliminan unos cuantos organismos, pues es antibiótico de espectro reducido. El caso es que de lo que más nos enfermamos nosotros o lo que más tenemos que atacar en exceso en nuestro cuerpo son las bacterias, por decirlo así. Es una infección de oído, pues recetan ampicilina o penicilina, por ejemplo, si es una infección de garganta por streptococos, en fin, ese es un antibiótico que tiene que ver con bacteria, que es el uso más común, los antibacterianos. Ahora, históricamente, las enfermedades más graves que alguna vez han matado a miles de jóvenes, pues han sido casi eliminadas en muchas partes del mundo por el tema de las vacunas que hemos hablado recientemente aquí de este asunto, de la importancia de las vacunas. Ahora, aunque millones, miles de millones de bacterias microscópicas pues que normalmente viven en nuestra piel, en nuestro sistema digestivo, en la garganta, en la boca, son inofensivas. Algunas son patógenas, es decir, si causan enfermedades, pero la mayor parte se imagina la cantidad de bichos que nosotros ahorita tenemos adentro del cuerpo. Pues la flor intestinal, son bichos, ¿no? Digo, bichos para entenderlo de manera sencilla, para poder digerir la comida, para poder contrarrestar y limpiar más el oxígeno entre nosotros. O sea, todo tiene que ver, pues tenemos una colonia de bichos adentro, pero la bronca es cuando eso se desequilibra. El sistema inmune de nuestro cuerpo pues está hecho para combatir varias infecciones bacterianas, que no todo el tiempo que entre una bacteria nos enfermemos, pues por eso está el sistema inmune. A principios del año 1900, antes de la aparición de los antibióticos, pues no se tenían medicamentos para muchos de estos gérmenes y el sufrimiento humano pues era terrible. Ejemplos específicos. Fíjense, antes de los antibióticos, el 90% de los niños se contagiaban de meningitis bacteriana y morían. los sobrevivientes vivían con sordera o retraso mental. Infecciones de garganta, nombre, mortales, usted morías. Las de oído, pues, ¿qué creen? Pasaban al cerebro. No había manera de detenerlas. La tuberculosis, la neumonía, la tosferina, pues, se reproducían a una velocidad impresionante, provocaban la muerte, así, ipso facto. Hasta la década de 1920 estamos hablando hace 100 años. Es nada. En la historia de la humanidad 100 años, nombre. Imagínate, en la década de 1920 aparece un científico británico pues que se llama Alexander Fleming. Ese nombre no se nos puede olvidar porque pues él se encontraba trabajando ahí en su laboratorio en el hospital St. Mary en Londres y por accidente este señor Fleming descubre una sustancia de crecimiento natural, fíjense, sustancia de crecimiento natural que podía acabar, atacar, combatir, matar a ciertas bacterias. En uno de sus experimentos por allá de 1928 Alexander Fleming observó lo siguiente, las colonias de la bacteria Staphylococcus aureus habían sido eliminadas por un moho, o sea, bacteria, moho es hongo, ¿no? Entonces, esa bacteria, él se da cuenta que hay un moho, un hongo, pues un moho que crece en ese mismo plato, por decirlo así, y se come a la bacteria y dice, pues este moho se da cuenta Alexander Fleming que producía una sustancia que podía disolver las bacterias, entonces, a esta sustancia, nada más y nada menos la importancia de un tipo que observa y que está en su laboratorio y que le sabe y que pues nada más imagínense, ese hombre a esta sustancia que provoca ese moho para acabar con las bacterias pues le llama penicilina por el nombre de ese moho específico que es penicilium, por eso se llama penicilina, que es lo que la produce, ¿no? Llegan las siguientes dos décadas, este señor Alexander Fleming y otros investigadores realizaron experimentos con esta penicilina, con este moho, tomaron los cultivos de este moho que destruían bacterias no solo las así pues débiles, no, no las fuertes, las que podían salvar a la humanidad pues de no morirse de esto que les decía de tuberculosis, de un problema de oído, de meningitis, de calentura, en fin, en poco tiempo en Europa y Estados Unidos se empieza a probar apenas mil novecientos veintiocho, treinta, imagínate, es muy poco, es decir, el descubrimiento es muy reciente y resulta que empiezan a probar esta penicilina en animales, en humanos, hasta mil novecientos cuarenta, cuarenta y uno descubren que incluso los niveles bajos de penicilina en una dosis determinada con repetición tantas veces al día, palabras sencillas, curaban infecciones graves y salvaban la vida de muchísimos seres humanos en la faz de la tierra, por lo menos ahí en Europa y en Estados Unidos. Resulta que por este hallazgo Alexander Fleming recibe el premio Nobel de fisiología y medicina, pero ahí viene un tema bien interesante porque eso es lo que el señor encuentra en su laboratorio. El asunto es cuando le dan el premio entonces queda como avalado si lo podemos decir, como si el premio Nobel lo hubiera certificado y entonces las compañías farmacéuticas dicen ah, no, no, pues lo que está haciendo este señor pues si ya tiene un Nobel pues vale la pena voltear a verlo y empiezan a producir penicilina con propósitos comerciales pero industrialmente así cajas y cajas y pastillas y pastillas y jarabes y lo que sea en todas las formas. Es tan importante esto que durante la Segunda Guerra Mundial la penicilina se usó para tratar a los soldados por ejemplo cuando tenían infecciones por heridas en el campo de batalla o contraían neumonía. Bueno, finales de los 40 la penicilina se vuelve accesible para el público en general. Se anuncia en los periódicos ¿saben cómo? Descubrimiento del medicamento milagroso así presentaron a la penicilina hoy quizá tú dirás ay Fer pues ¿qué tiene este tema? ¿tú te imaginas este mundo actual sin penicilina? No hombre pues estaríamos desplomados todos la influenza ya nos hubiera arrasado adiós imagínate cuánta gente en la Segunda Guerra Mundial se salvó por la penicilina ahora los médicos hoy pues tú llegas con tu médico o en fin entre decenas de antibióticos de tipos de alégale de todas las patentes marcas y demás pues tú puedes elegir entre el mercado de fármacos y él te puede recetar lo que él quiera porque tú lo tienes a la mano y con el éxito de saber que si lo usas recurrentemente o es decir en la dosis que él te dice puedes salir adelante ah pero viene un problema y de eso vamos a hablar hoy antes en cuántos días se te curaba una gripe a ti que me escuchas tú Emilio híjole yo creo que en cinco o seis días a veces durabas con una gripe en lo que en lo que ibas ya soltándola ¿no? sí sí más o menos yo me acuerdo de en dos días estar fuera sin calentura gripita ah gripita posiblemente una ya más compleja ponle tú tres, cuatro, cinco días y no volvía hasta el año siguiente ¿se acuerdan? o sea cuando te daba decías híjole o ya llegué al tema de la alergia del polen de la temporada o la madre del muerto pero no te volvía a pasar bueno de un tiempo para acá surge un problema muy importante en torno a los antibióticos fíjese el descubrimiento 1926 lo encuentra Fleming llega finales de los 40 a todo el público hoy nosotros podemos cruzar la calle encontrar una farmacia vaya con un doctor que nos dé una receta y viene la penicilina pero viene una bronca fuerte ha habido tanto abuso de los medicamentos de los antibióticos que resulta que acaba de surgir hace unos años un problema serio llamado resistencia a los antibióticos es decir tú tomas un antibiótico cuando a lo mejor es antibacteriano pero tú necesitas el otro el 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 antiviral el antiviral te vuelves resistente te vuelves resistente es decir hemos hecho un tan mal uso de los antibióticos y otra cosa fíjense no sé si lo han pensado pero el periodismo de vida es para eso para reflexionar si tú que me escuchas imagínate tú Emilio mides un metro noventa pesas ochenta kilos eres hombre tienes otro sistema en fin imagínate yo uno cincuenta y tres un poco rellenita mujer casos de la vida real y nos dan el mismo antibiótico claro y la misma dosis pero eso no puede ser por peso en fin eso no puede ser entonces ha habido un abuso se acuerdan el tiempo en donde ya no podíamos conseguir la penicilina a libre compra pues que teníamos la receta surgieron las farmacias los consultorios dentro de las farmacias pues para que te dieran la penicilina porque era un desastre a costa de lo que fuera nos metíamos penicilina pues ahora ya se nos volteó el tema porque ya ni un antibiótico ni el segundo que nos dan a veces hasta el tercer antibiótico nos ayuda o sea hay medio que el bicho se apague pero hoy te da gripa estás gripe estás una semana tirado con dolor como si te estuvieras a punto de entregar el cuerpazo pero que crees a los tres meses te vuelve a dar cualquier enfriamiento pelas otra vez entonces la automedicación ha causado esa resistencia entonces los virus y bacterias han sido un poco más inteligentes que nosotros y se han vuelto inmunes a lo que les metemos tú te automedicas con antibióticos cuando estás enfermo porque siempre te queda una caja ¿no? ahí en tu casa de una que no terminaste porque esa es otra acabamos los tratamientos los antibióticos no son un chiste en ese sentido no los tomamos en serio si te dicen este antibiótico siete días no te lo tomes cuatro tienes que terminarlo por eso te vuelve a dar por ejemplo a mí me funcionaba un antibiótico muy bien porque aquí donde trabajamos los aires acondicionados son muy fuertes las máquinas lo necesitan ¿no? hay cambios de temperatura brutal ahorita tengo un frío en la espalda pues porque tengo el aire acondicionado en la espalda directito mismo que yo me ¿qué hago? mismo que apaguemos o yo tonta me debería de venir más tapada porque vengo bastante destapadita pero fíjate ya no nos funciona no 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 hay una una transformación evolución de las cepas de las bacterias de los virus que de alguna manera se hacen más resistentes porque efectivamente a veces las dosis que nosotros nos automedicamos no son las correctas y viene viene estas estas consecuencias pero otro a otro caso que decías yo no sé si es a propósito o no esto que estabas diciendo de que no terminamos los tratamientos no sé si es una trampa o no pero a mí me ha pasado que te dicen tómese 10 pastillas una por día es un ejemplo 10 pastillas 10 días una por día y compras y compras el medicamento y tómala trae 8 pastillas o sea el producto trae 8 pastillas sí sí pasa y entonces terminas comprando 2 cajas por eso te digo que siempre hay un sobrante te da 16 entonces la siguiente ocasión pues solo te echas 8 y si dices bueno pues al cabo ahí las tengo y como ya me enfermé pues igual ahí me las tomo 2, 3 días y ya entonces eso también creo que provoca este asunto de que a veces los medicamentos son como incompletos vamos a hablar de eso me parece muy importante que podamos platicar de pues esto los antibióticos porque si bien salva la humanidad a partir de los 30 de los 40 pues no sabemos si esto va a catapultar hoy porque los bichos son bien abusados esos se están potenciando esos esos si no le encuentran por acá le buscan por allá claro el caso es que quieren vivir exacto no entonces alégale nosotros estamos siendo muy irresponsables en el consumo de los antibióticos hemos sido y este es ahí está la humanidad hoy está viviendo así como tuvo la penicilina de Alexander Fleming hoy está viviendo una resistencia a los antibióticos y este es el consumo de la penicilina y este es de la penicilina de la penicilina de la penicilina de la penicilina o si no lo ha